Estoy agradecido con la alcaldía porque son incluyentes, gracias a Dios no me negaron la oportunidad. Gracias al alcalde Mario Durán por brindar este tipo de formaciones. Son mi cuarto curso y ya en dos anteriores me pude traer a mis hijas. Nos ha servido muchísimo, créanme que yo estoy súper agradecida. Yo lo he sentido a la vez como una terapia. Ya estoy trabajando en mi casa de esto. Estar activo siempre, es decir que tan barato, se puede ir hasta regalado, se puede decir que son. Ya tengo clientes también en esa área de madera, de carpintería, pero esto ha sido nuevo también en el área de costura. Entonces ahora poder hacer mis propias prendas, también a mis hijos y también tener ingresos de ese tipo me permite ser mamá presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!